Son ellos jóvenes destacados en los diversos sectores en la capital, con resultados relevantes en sus colectivos laborales. ¿Cuánto se puede hacer para que los sindicatos tengan un mejor desempeño y potenciar la atención y motivación a las nuevas generaciones? Formó parte del debate en este encuentro, donde se compartieron las experiencias de los pinos nuevos en áreas como la producción, los servicios y la investigación. Es la juventud un motor esencial en el desarrollo hoy de la nación. Serán ellos también parte protagónica en la fiesta de los trabajadores este primero de mayo. Tenemos un grupo de actividades creadas, sobre todo los trabajos voluntarios, porque son los que más nos están motivando para organizar nuestro primero de mayo. Y mañana nosotros del órgano central vamos a estar en la tribuna antiimperialista, limpiando los alrededores, preparando y decorando nuestra tribuna antiimperialista para desfilar el primero de mayo. Y los motivos son los mismos, mantener la unidad del pueblo urbano, aumentar la productividad que es tan necesaria para poder satisfacer las necesidades del pueblo. Y a pesar de las difíciles circunstancias por las que está atravesando el país, pero es fundamental mantener todas las conquistas que hemos alcanzado a lo largo de estos años de revolución. Entonces nosotros los jóvenes con este mismo impulso, con esta misma creatividad, con este mismo amor, tenemos que salir a defender ese primero de mayo con la CTC, los sindicatos y los trabajadores, que sí se puede. Como parte del encuentro, los jóvenes recorrieron la UEB, Ronera Occidental, de la empresa de bebidas y refrescos La Habana. Allí conocieron sobre el proceso y las líneas de producción de esta entidad, donde se produce el emblemático ron legendario y otras marcas de consumo nacional y de exportación. En este espacio, el Sindicato Nacional de la Industria Alimentaria y la Pesca, de conjunto con el Ministerio de la Industria Alimentaria, entregó a la entidad la condición de colectivo más eficiente y productivo por sus resultados en el año 2023. De igual modo, el centro recibió un reconocimiento especial de la Central de Trabajadores de Cuba. En su recorrido, los jóvenes intercambiaron con directivos y trabajadores del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria sobre la labor que se realiza en sus 25 empresas, sus producciones y su rol en la economía nacional. Yusilin Suárez Ogando, Canal Cubano de Noticias.